Cuatro de las seis capturas reportadas por la comandante del segundo distrito de policía del Socorro, la mayor Rubi Leonor Pinzón, se registraron durante el pasado fin de semana en la capital de la provincia comunera. Una de ellas tiene que ver con un motodomiciliario quien ve parqueada una moto con sus elementos de protección, los sustrae, deja unos daños dentro de la motocicleta y se da a la huida. De inmediato los habitantes del sector ven, verifican, llaman, nos informan del cuadrante, reacciona y da la captura de este hombre con los elementos sujetos y los elementos son dejados a disposición de la autoridad competente. En otro hecho, dos sujetos fueron capturados por el delito de violencia contra servidor público. Tenemos la captura de dos hombres quienes estaban en un establecimiento abierto del público, siendo atendidos por dos femeninas a las cuales ellos les agrede y se presenta una riña, por lo tanto se llama al cuadrante, el cuadrante reacciona, llega a mitigar la problemática y estando separando a estos individuos son atacados causando lesiones personales a nuestros policías. Un sujeto fue aprehendido por la policía en un hecho de intolerancia que se registró en el barrio Naranjito. Una pareja discute, dentro de la discusión la esposa se guarda en la residencia, el hombre como ve que no la puede agredir ni física ni verbalmente, toma un ladrillo y con este causa daños al vehículo de propiedad de su despareja. Este caso se deja a disposición de autoridad competente, este hombre está judicializado y ya está en la cárcel de Berlín. Los otros dos capturados se registraron en el municipio de Guacamayo. Dos adultos mayores fueron aprehendidos por el delito de aprovechamiento irícito de los recursos naturales. El día domingo, ya en horas de la tarde, informaciones del sector nos dan a conocer que dos hombres están cortando árboles, de lo cual se llega y se verifica y no tienen los permisos reglamentarios para esto. Por tal motivo, dos hombres, uno de 76 y otro de 55 años, se dejan a disposición de autoridad competente. Tras estos hechos, la policía hizo un llamado a la tolerancia para que no se registren casos como los ocurridos. Gracias por ver el video.